La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. ¡Algo se está cocinando! ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. La Matanza, tu clínica veterinaria de confianza. La Villa de Tardecuende celebra un día muy importante dentro del carnaval y es el día de sus quintos. Hoy todos los que cumplen 18 años lo celebran de esta manera. Que nos dan hoy otro día más de fiesta en Tardecuende, pero nunca me olvido, no sé por qué será, de que los padres, las madres, las abuelas sobre todo, y los abuelos son los que preparan todo ese acirio. El ayuntamiento ayuda en algo, pero lo importante es los jóvenes. Y nada, sigo agradeciendo el que año tras año, ya llevo varios, viéndoos todos los días de los quintos y que sea un día fenomenal, sé que lo vais a pasar muy bien, porque venís ya con la alegría puesta, ¿no? Por mi parte, nada más, siempre habla alguno de los quintos o quintas. ¿A quién le toca este año? A María. Es nada, que muchas gracias a todos por venir, por haber colaborado, que espero que vosotros también nos lo paséis muy bien, y pues nada, que la fiesta es para todos, y que a comer. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Quintos este año también son Mario y Paula, los dos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se está llevando el día de hoy? Muy bien, muy bien, muy contentos con la fiesta y a disfrutar. ¿Desde qué hora? Desde las siete y media llevamos aquí activos. Bueno, ¿era un día para estar nerviosos o un día de alegría? De las dos cosas, un poco de las dos cosas. Un poco de nervios porque son los primeros quintos y mucha alegría, mucha. A ver, ¿en qué consiste la tradición de los quintos en Tardos Güende? Pues antiguamente, cuando los hombres iban a hacer el servicio militar, montaban vista tal día como hoy para ver el destino que les tocaba. Y bueno, claro, hay que llevar una indumentaria que no llevan en todos los sitios los quintos. Exacto, la capa para saber quiénes son los quintos y es tradición. Bueno, capa que imagino que se habrán dejado. Sí, sí, a mí me han dejado la capa porque yo no tenía. Bueno, ¿qué lleváis en la mano? A ver, explicarlo también. Mira, aquí tenemos unas papeletas. Sí, que no lo hacían. Ahí, para que lo puedan ver. Unas papeletas para recaudar dinero y pagar la disco móvil, el festejo y todo. Y están a un euro. ¿Qué tal se están portando los vecinos con las papeletas? Muy bien, colaboran mucho. La verdad es que para la fiesta a todos nos gusta y todos se portan bien. Bueno, ¿y de comer qué tenemos? Pues mira, tenemos tortillas, chorizos, sardinas, de todo un poco. Aquí a los vecinos para que disfruten y que coman. Bueno, y una vez que termináis ahora aquí en el salón, sigue la fiesta. ¿Qué toca después? Pues después nos iremos con los gaiteros un poco a los bares para que la gente también vea el ambiente, los que no han podido venir. Y luego al baile. Luego cenamos, la cena de quintos, que estamos todos los de la quinta, familia y los invitados, que se nos da un año menos. Y luego ya disco móvil. Bien. O sea que todo completo hoy. Todo completo. Y a disfrutar. Pues sobre todo eso. Disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. El alcalde Tarder Buende, Ricardo Corredor. Buenas noches, alcalde. Muy buenas noches. Y bueno, celebrando los quintos como cada año. Como cada año y que no falten. Yo creo que es la fiesta más familiar, creo no, es seguro. Y un ambiente hasta las cuatro y pico de la mañana o más, a hora de baile, cena, sensacional. Imagino que por las circunstancias ahora muchos de los quintos son hijos de nacidos aquí en Tarder Buende. Exactamente, hijos y nietos. Y algunos hay nacido aquí, como Elena, que anda por ahí. Un par de ellos son de aquí. Nacidos y criados y siguen afortunadamente. Un inciso. Si os preguntáis dónde está la gente de Soria, de esa España vaciada, que yo no comparto la denominación, pues mira, es que están todos en la fiesta de Tarder Buende. Se han venido todos, ¿eh? Se han venido todos, todos. Y una fiesta también con sus particularidades, porque tenemos unas tazas que hay que enseñarlas. Vamos a ver si las cogemos. La tenemos por aquí. Y como decimos siempre, fecha que viene marcada, 1913. ¿Por qué esa fecha? 107 años. Pues porque es cuando se hicieron estas, concretamente. Nos quedan cuatro y creo recordar que había 12. Con lo cual, esto no se rompe, estará adornando alguna estantería. ¿Qué simbolizan estas tazas? Se bebía en este tipo de tazas y copas los consejos antiguos. Los que hacían ya lo, digamos que los abuelos, nuestros padres, hacían consejos solo de hombres para celebrar no solo los quintos. Los quintos era uno más. Celebraban pues el fin de la cosecha resinera, el que hubiera sido muy bueno, el que no hubiera llovido, el que no hubiera nevado. Celebraban todo. Y en este tipo de tazas, aquellas, y en las copas. Luego la gente también traía su propia comida. Traían todos desde cada casa. En aquella época el ayuntamiento ponía, como ahora el verdel, que tanto le gustaba a Gaya Nuño, ponía el chorizo y ponía el vino. Los demás, su fiambrerita, ahora táper, su fiambrera, y traía cada uno lo que podía, un huevo, un trozo de chorizo, un lomo, en fin. Y sobre todo que no falte la música en una fiesta. La música, y sobre todo si está Fernando, es otro acontecimiento más aparte. Bueno, ¿nos queda todavía mucha noche? A mí menos, a mí menos. Pero los jóvenes, ya te aseguro que a las 5 de la mañana podríais hacer un buen reportaje por aquí. Y de momento, hasta que llegue la hora, a disfrutar. Aquí lo pasamos bomba y cuando la gente empieza a desfilar, pues el ayuntamiento ya, los representantes de la corporación, nos vamos. Ricardo Corredor, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Mariano Corredor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te quería preguntar yo, no en calidad de presidente del Tardegüente, sino en calidad de vecino del Tardegüente, ¿cómo es la experiencia de ser quinto? Pues hombre, este año la estoy viviendo desde el otro lado, soy padre, entonces nos ha tocado la responsabilidad de hacer este consejo, y bueno, hasta ahora armonía, luego ya con tres vinos más ya veremos, ya veremos cómo acabamos. ¿Qué responsabilidad tiene un padre, por cierto? Sí, tiene la responsabilidad, hombre, estamos vigilando que se cumpla lo del consejo, todo esto que veis aquí, que la orquesta o el bailodromo esté en su sitio, que los gaiteros lleguen, que la sardina se haga. Los chicos son muy responsables, pero hay que estar un poco encima de ellos por si acaso, vigilando. Si faltara algo de dinero de lo que venden con la rifa, los padres lo suplementan, es decir, pues un poco de jueces y estar pendientes de ellos sobre todo. ¿En qué año te tocó a ti ser quinto? No recuerdo ya, hace muchísimo tiempo, si esto se hace con 17 años, tengo 58, pues calcula tú que yo ya llevo dos vinos, pero bien, es diferente, ha sido, es diferente, completamente, desde el punto de vista de padre, que lo ves con más responsabilidad, hasta ahora, luego ya desparrame total, que ser quinto, que es muy, era el preludio de la mili. ¿Ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado mucho de ahora? Esto sigue siendo lo mismo, antes había más fiestas porque la gente se movía más, había más permisividad con el alcohol y todo eso, ahora se nota que hay más control, pero esta fiesta lo curioso es que yo la daba por perdida y se ha recuperado, se ha recuperado increíblemente, ya no hay mili, se han incorporado las chicas, y es una buena noticia porque ha habido años de solo chicas de quintos, y bueno, ha cambiado en esos aspectos y ha mejorado la parte social y estamos contentos. Y sobre todo alargar mucho la noche. Sí, claro, a las 4 se tira la sardina, pues imagino que los últimos coletazos hasta las 6 o así, pero ya sabemos que esto es así, hoy lo damos por perdido. Luego hay que levantarse bien el domingo. Sí, tenemos que fregar y recoger las mesas, que eso lo hacemos los padres también, en otra de las funciones, vamos a cenar ahora a las 10 y media a todos los padres, nos juntaremos padres, invitados, nos juntaremos unas 100 personas, y al día siguiente hay que recogerlo, entonces, bueno, se llevará, seguro que lo hacemos. Bueno, pues Mariano, pasarlo lo mejor posible, muchas gracias. Intentaremos, gracias a vosotros, gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.